Ya volvimos nuevamente, ya estábamos, ya no me acuerdo. Disculpen que se nos va el tiempo en casaca. Sí, y pues como les decimos, va siempre, nosotros ahí siempre tratamos de, de pues, bueno, como perfectos nadie es en este mundo. Solo Dios, solamente Dios, entonces, ahí sí que no, no les decimos feos a nadie, porque todos somos bonitos de diferentes partes del mundo, hay mucha gente muy bonita, y no discriminamos a nadie, altos, blancos, chaparritos, guapos, morenos, como sea. Igual la muerte lleva parejo. Eso es lo bonito de la muerte, que ella no anda viendo si está joven, está guapo, está gordo, está flaco. Si es rico, si es pobre. Ella solo lleva como... Yo soy rica, yo soy muy rica, gracias a Dios. Yo soy rica también, porque tengo a Cristo en mi corazón. Ay, no se me hagan palito, mire. Ay, ya veo que me echó un palito ahí. Miren, amigos, van a quedar los tamaritos bien, bien, este, o sea, con suficiente chipilín. Ya no le voy a echar más masa aquí, porque que queden, que queden suficiente, con suficiente chipilín. Y creo que ahí va a estar ya también de aceite, porque le eché bastante margarina. Pruébelo de sal. Ya van a ver, ahí les vamos a enseñar cuando ya... También así, ¿verdad? ¿Será que le echara más que eso o solo con eso? Ay, yo que solo con eso y con eso. Yo cuando, 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 ay, ¿cómo? Ay, a mí me gusta hacer las cosas sin miseria. Sin misericordia. Ajá, sin miseria. A mí me gusta que comamos lo que, lo que se pueda, que no se quede uno con ganas. Ajá, porque, imagínense que, tal vez, hoy estamos aquí contentas y haciendo los tamalitos, ajá. Y uno nunca sabe cuando la vida se nos acaba. Entonces, por eso hay que comer cuando se puede, porque a veces ya a uno enfermo le quieren dar de todo y ya ni come uno, mejor hay que aprovechar así. Como dice, como es el dicho que dice su papá, que hay que pasearnos en la vida antes de que ella se pasee en nosotros. Y como dice, él también tiene otro dicho que dice, de que también tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿verdad? Sea mucho o poco, porque dice de que hay tiempos que el pato nada y tiempos que ni agua bebe. Ajá, entonces son, son dichos que son muy ciertos. Ajá, bueno, entonces ahorita, en lo que preparo las tuzas, lo voy a dejar aquí un ratito. Voy a ir a lavarme las manos y a lavar la tuzas y vamos a continuar. Vamos a seguir. Ajá. Vamos a seguir con ustedes. Y con ustedes. Vamos a seguir con ustedes. Y con eso, no, caliente. Los tamalitos calientes. Bueno, sí, como dijeron, como dijeron ahí en los comentarios, si en jabalí hay chisme, ¿por qué aquí no? Sí, yo voy a decir, ajá. Yo voy a decir que la Ana no me ayudó, yo les dije, les voy a decir ahorita que no me ayudó. Ay, gracias. No, mentira, ya, ya terminamos. Este, miren, este es el último y Anitta ya puso allá el tomate para la salsa y este fue el último cojito de masa, el último tamalito. Miren. Ajá. Ajá. Ok. Gracias a Dios. Ya terminamos. Ahorita los vamos a poner en la olla para cocinarlos. Ana, me pasa una toalla, por favor, porque yo aquí hice mojazo con las cosas. Una toalla, por favor, antes de pasarme para acá los tamales. Miren. Eso lo vamos a secar. Bueno, voy a secar a A Mita, porque en eso me lavo yo las manos. A mí, Karen. Usted no me deja hablar con el novio. Ay, no, 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 no. Primero, primero el oficio. El novio. Primero el oficio. Y si no, si no hace oficio, no tiene, no tiene permiso hablar con el novio. Ay, no, ya lo tengo en la línea. Esa ni seca. Qué vergüenza. La madre. Yo no la voy a secar. Tengo otra. Yo creo que ya está mojada. Ah, por eso. Yo te voy a llevar otra. Ok. Sí, es que no quiero pasar el bañito para acá. Mira, es la idea. miren todos estos salieron ahorita los voy a los voy a empacar aquí en la en la olla miren aquí los voy a poner porque mi olla tamalera falleció ok yo los voy a empacar ahorita en la olla los voy a poner a cocinar cuando los tamalitos ya estén listos se los vamos a mostrar como nos quedaron les vamos a poner salsita queso y de esta salsa picante oh my gosh esta muy buena ok entonces yo voy a poner a cocer mis tamales y pues ahí les mostramos en una como una hora hora y media bueno amigos los tamalitos ya están listos la salsita también y Nayeli está haciendo ejercicio decí hola amigos pero la de ella hola como decían yo le decía amigos en la noche buenos días buenos días bueno bueno ahorita le apague ya el fuego a los tamalitos y mañana vas a ver que no aguantas vamos a ouch miren vamos a ouch ay no me anda dando gripe otra vez y grabas levanta la tapadera y la pones sobre la toalla miren la salsita ya quedó ahí lista picocita como siempre como siempre vos si dijiste lo que era ya me fui a dar una media bañita rapidito con la mano agatando ay no no me quieres ay no miren vamos a ver a ver si ya están ya les di este hora y media ya es justo y necesario ya ya creo que es suficiente tiempo voy a traer platos pero permítanme la guitarra mami esto lo acabas de empezar yo yo dije vamos a destapar uno a ver si ya está aunque se ve verde el chiburini mía mía no no ya ya poquito les falta poquito ya es una nadie en lo que yo ni suelo de bañarse les falta uuuu poquitito una mezquita poquito poquito vamos a sacar otro ratito porque ya deberían de haberse cocinado pero pues no quieren no ok vamos a darle otro un pecito y continuamos hola amigos aquí seguimos con los tamales como están amigo buenos días que ya nos amaneció ya nos amaneció saben de que este no 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 vamos a mentir ni a quererles engañar de que los tamales son este como como que en este momento de que de anoche que se hicieron porque los hicimos anoche pero como anoche ya nadie comió solo se se cocinaron y los dejamos ahí tapados entonces ahorita que ya amaneció vamos a a desayunar y yo me voy a servir los millos y estaba haciendo mi café que ya saben ya les he dicho el café de hongo con el colágeno con el café de hongos y que sabor tiene es un poco amarguito como ese no se le puede poner azúcar no lleva azúcar con el colágeno y el café pero es como si está tomando un café amargo porque el colágeno no tiene nada de sabor pues si sigamos ya ni me acuerdo lo que estaba diciendo lo que pasa es que vinieron a buscar a Mayra y por eso pasamos un poquito pero ya ahora estamos de vuelta si no que el café le estaba diciendo a usted de que de que no no se le pone azúcar no se le pone azúcar ajá no se le pone azúcar entonces él tiene un amarguito pero así como un café normal como normal es un poquito menos amargo que el café normal ajá un poquito miren así quedaron los tamalitos dice don Santi esos tamalitos que hicieron puros tamalitos mexicanos dice voy a dar por el tamaño ajá por las no y por la tusa y la forma en que estaban en el barco si le digo como lo hacen ustedes allá voy porque yo así los hago es que como allá como ve que allá como hay hoja de de plátano ajá porque los hacen o en hoja de milpa ajá en hoja de milpa la mayoría de veces cuando mi mamá hace así con hoja de milpa pero como como hay verdad pero pero cuando no pero cuando no queda de otra o si no en hoja de almendra cuando la hoja está grande ajá en esas hojas de almendra se pueden a mi me gusta con bastante queso siempre he dicho que a mi me gusta con bastante miren que forrado los eso de queso ay no y si se va es buena desayunada es queso seco ajá es queso seco hay queso fresco ahí también pero a mi me gusta con queso seco si y con salsita picante aunque la salsa de tomate estaba un poquito picante pero a mi me gusta el sabor que le da esta salsa ahorita me recordé donde chorría todo el plato aquí cuando trabajaba en un restaurante mexicano el cocinero así sacaba los platos todos chorreados y cuando se metían al horno con el queso así todo chorreado es que salía todo quemado el plato y se miraba bien raro ajá y no tiene para para mi no debería de ir así no que tendría que ser que vaya limpiecito porque pues si porque son para servir a los clientes ajá también suavecitos pues en el nombre de Dios si porque el queso también nos hace suave bueno y le eché también suficiente aceite la seña de que cuando están bien de aceite es que cuando mete uno la mano en la masa que ya no le quede pegada en la mano la masa ajá esa es la seña de que ya están bien de aceite no dice la nena a la Angeli ahorita que comió o antes dice para la escuela me dice ay mami los tamalitos están bien suavecitos están bien ricos si le digo ya porque anoche ella también se quedó con las ganas pero ve que como ya tarde era y no se cocinaban y se tuvo que ir a dormir hasta ahorita temprano están bien suavecitos si y pues así fue como quedaron los tamalitos están ricos entonces los dejamos con este video esperando les guste y siempre ahí dejen su like y su comentario si ustedes los preparan de diferente manera dejen su comentario y nos vemos en un siguiente video adiós hasta la próxima adiós